Se refleja el diablo con cada mirada, protege la empresa del mayo zambada. Cito todos los videos de nuestras presentaciones y pues, pues más que nada se ve lo que la gente no ve, ¿no? Que es este behind the scenes como quien dice en inglés, este backstage o antes de subir al escenario o en nuestros momentos privados. Este, aquí pueden ver todo ese rollo, ¿no? Y creo que es un sitio muy chingón y hace falta en esta industria, especialmente en los regiones mexicanos. Pero, de todas maneras, pues, saludos a toda la abuela que ahora les fuera y que pueden ir a la página de VidaPrestada.com, a toda la gente del Valle, a toda la gente de Banais, Pacoima, este, ¿de dónde más? ¿Dónde más está ahí cerquita? ¿No es Hollywood o qué? ¿Qué hay? No es Hollywood, no. Todos los chats, bueno, todos los pinches gringos también, donde vimos en la escuela. Saludos. A todos los flex. De parte de eso, mi casa, el piso, el mendoza y mi compa, que yo creo que anda echando el putazo. ¿Qué dice? El equipo entrenado, convoy de la muerte, se la lleva un día y así se mantiene, escupiendo fuego pa' ganar. Y así se mantiene, escupiendo fuego pa' ganar batallas, así en la plebada, siempre en caravana. Ahí quedó más o menos. Un pedacito, pues, ahí está mal chingazo, mi casa de Cristian Mendoza. Salí en esos discos todavía, pero, pues, yo compuse casi todos los temas ahí. Ahí yo compuse, yo tengo desde los cinco años componiendo. Este, estoy un poco retardado porque, pues, yo dice mi mamá que yo no hablé hasta los, hasta los cuatro años. Pero en cuanto hablé, pues, empecé a componer, ¿no? Y, pues, yo le hice todos esos discos a Jessy Morales, ¿ah? Y no me van a dar una regalía. Entonces, pues, por lo menos me traje las copias. No me va a dar una regalía. EnseguIDamos. Sobre lo que nos va a dar la regalía. Y ellos 부�ren y ést open también en las regalías. Pero en todo momento me van, pero ahora me va a dar la regalía. Entonces, pues, me decepcione en ese momento y solo mejor, lo siento. Gracias.